En realidad, nosotros estamos elaborando, en estos momentos estamos por finalizar ya los números finales, justamente del 2014, porque, como vos bien sabés, se ha creado por ordenanza municipal el Registro Municipal de Estadísticas Accidentológicas. Lo hacemos con todos los datos que nos suministran los distintos organismos que de alguna manera participan o tienen conocimiento de los accidentes. Llámese, bueno, justamente el SEMI, la policía, hospital, compañías de seguros. En realidad, todos aquellos que de alguna u otra manera participan o tienen conocimiento justamente de este tema. Nosotros, si bien estamos sobre el final, nosotros podemos decir gratamente que el viernes recibimos el informe anual de, sé que nos acompaña SEMI, y los datos son que ha descendido notablemente la accidentología. ¿Por qué decimos notablemente? Porque más allá de los números que ha descendido específicamente respecto del 2013 y 2012, les debemos que sumar que ha aumentado el parque automotor en aproximadamente 1.500 vehículos durante el 2014, entre motos y autos. Nosotros venimos teniendo un promedio de 1.000 autos y 1.000 motos, números más, números menos, menos, durante todos estos años. Calculamos que el 2014, cuando nos llegue el informe, vamos a andar por los 1.500 vehículos. Entonces, si sumamos el aumento del parque automotor y encima que ha descendido, en todos los estamentos, ya estamos hablando de motos, autos, camiones, bicicletas, peatones, los accidentes es que, bueno, nosotros, desde ese punto de vista, nos pone muy contentos porque en definitiva lo que se trata de evitar es eso. No obstante, hay que decir que tuvimos, lamentablemente, algunos accidentes que resultaron fatales, pero en lo que es el frío número de lo que es la cantidad de accidentes que hemos tenido, ha descendido. Bien, o sea, tanto en términos absolutos como en términos relativos, conforme el parque automotor, entonces, nos quedaría una doble baja. Exactamente, tal cual. Pero esto, a ver, como el mismo informe de CEMI lo establece, digamos, en su presentación, evidentemente que tiene que ver con los controles, es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos, nosotros durante el mes de febrero, bueno, vos lo sabés muy bien porque está permanentemente preocupado y ocupado en ese tema, que nosotros durante el mes de febrero remitimos prácticamente 100 vehículos al corralón, es decir, por distintos motivos. Digo vehículos porque no solamente motos, obviamente que la mayor cantidad de motos, pero son tanto motos como autos, camiones, hemos tenido camiones secuestrados, y eso hace que descienda, y básicamente lo que decimos en términos relativos es aún mayor a los números que fríamente nos han dado. Respecto del informe que están preparando, todavía, de todas maneras, faltaría ajustar algunos numeritos. En realidad no es que faltan ajustar, simplemente que hay un par de compañías de seguro que nos han comprometido su aporte, tal cual lo vienen realizando, y bueno, faltaba que nos estén entregando eso, así que bueno, la gente de estadísticas de la municipalidad, conjuntamente con el IAS, Mustafa, que es el encargado justamente de este tema, estaban esperando esos datos y ya sale el informe anual, vuelvo a decir, tenemos todos los demás, nos está faltando eso, de un par de compañías de seguro, en realidad un par de agencias locales, y ya lo estamos elevando a la comunidad, por supuesto. Claro, cuando se pueda hacer público esos números, seguramente también se va a poder advertir, más allá del aspecto cuantitativo, el aspecto cualitativo de los accidentes. Sí, sí, porque aparte lo tenemos detallado por zona, por calle, bueno... Por gravedad también. Obviamente, sí, sí, sí. Así que bueno, muchas veces eso nos va a hacer, también nos va a hacer ver por qué en determinados lugares uno hace mayor hincapié, o ve mucho más, por ejemplo, lo vamos a ver en un informe, por qué en los bulevares, o por qué en determinadas calles troncales, y bueno, porque justamente el mayor número de accidentes se producen en esos lugares, uno va haciendo un mapeo durante el año, y bueno, la verdad que sí, coincide básicamente con lo que son el informe final.